hola amigos de youtube bueno hoy se ha enviado otro vídeo de palomos deportivos y os quiero mostrar la enseñanza de este pichón este gabino ceniza como podéis ver está tirando la pluma del cuello por la parte de atrás ya empiezan a quedarse feos como comenté el otro día porque ya la muda pues ya prácticamente viene ahora la peor no que es la pluma pequeña y ahora es cuando ya se quedan muy bajo de pluma de lo que es en el cuello en el buche no y la del cuerpo bueno entonces ahora pues vamos a aprovechar para la enseñanza ya que los pichones ahora no están con el celo que toca tienen el celo pero no tienen al 100% como toca para la enseñanza eso también es una parte de favor porque también van a ser más tranquilos no van a estar tan nerviosos y no van bueno muchos menos van a salir a volar aunque tampoco se pasaría nada si en el caso que sale a volar este pichón ha estado bastante tiempo reconociendo y al final pues volverá este gabino es hijo del azul mío el palomo azul el de cría que tengo uno de los que tengo es un palomo muy estructurado muy grande bastante y este año pues le he echado una paloma muy pequeña una gabina oscura que es la madre del negro curro que el año pasado pues por desgracia el pichón falleció en pleno entrenamiento no tuve suerte con él y este año le he echado el azul no y lo curioso ha sido que me ha dado los pichones todos lo que me ha dado más de la mitad han sido así muy estructurados como padre y luego tengo un prieto tengo un prieto y un gabino si también más pequeño ese sí que ha salido a la madre pero el resto parecen bueno tengo varios que son hembras y parecen machos yo mostraré también en un vídeo un hermano de este gabino en este caso es una hembra preciosa y yo me pensaba que era un macho pero me di cuenta enseguida por la actitud que era una hembra me costó al final lo conseguí le pude sacar lo que era no porque intentan engañarte las hembras siempre las hembras que son muy fuertes de celo cuando son pichonas intentan engañarte quieren hacer de macho pero se nota enseguida al macho la hembra yo por lo menos lo noto enseguida no por la actitud en el cajón la manera que defiende el cajón entonces este pichón sí que sé que es macho seguro y un gabino que tengo también dentro que es mucho más pequeño ha salido a la madre y el prieto estos son los machos y luego tengo tres hembras que parecen machos una es la mascarada que os mostré el otro día que tengo con el buchón valenciano estas hermanas de este pichón y fijaros bien que parecía un macho luego la gabina que mostrar en otro vídeo preciosa que la primera apuesta aquella es preciosa y es una paloma muy estructurada e incluso más que él pero la actitud ya de la paloma me decía que era una hembra porque defendía pero el buche siempre fuera siempre dando galanteo y defendía entonces me demostró que era bueno no tenía claro pero para mí era paloma esta paloma prieto que vemos aquí esta es de cuarto cruce con zurita es hermana del azul que enseñado también y también quería ser macho esta también quería ser hacer de macho entonces suele pasar en depende de las líneas cuando trabajamos una línea las hembras tenemos que conocerlas esta paloma por ejemplo si regalamos una pareja de una línea de uno que conoce a otro palomero si no la conoce se va a pensar que son machos ya que igual la línea que trabaja en la que es lo que pelean así lo que se defiende en el cajón pues son machos seguro pero estos lo que yo estoy trabajando ya de tres años las hembras son así son hembras que tardan en declararse entonces yo conozco esta línea entonces esto necesita tiempo con tres años realmente no es suficiente aún pero ya vas conociéndola necesitamos más años más temporadas y al final ya mirándolas ya nos podemos equivocar muy por muy poco los pichones ahora necesitan mucha paloma por lo menos aquí en cuyera tenemos la costumbre a los pichones darle mucha hembra darle durante todo todo verano prácticamente y aquí se empiezan los entrenamientos muy tarde yo creo que es el pueblo que más tarde se empieza a entrenar quitando algunos aficionados empiezan un poco más pronto pero aquí sobre la quincena de octubre es cuando empezamos que ya está el palomo casi limpio de pluma aún le queda un poco pero ya están casi perfectos y ahí ya no van a parar en entrenamiento si empezamos antes de ahora tenemos un problema no vamos a suponer que empezáramos ahora se podría hacer claro pero luego ya tenemos un problema porque muchos pichones empezarían a mudar empezarían a tirar pluma entonces ya no van a ir a la suelta no pueden porque cogen fiebre y no quieren no pueden no tienen la fortaleza y ahí un pichón se puede desorientar no ya que buscaría lo más fácil podría buscar incluso tortas regalentarse con ella y al final pues se adaptaría a ellas y tendríamos problemas en el palomar entonces lo aconsejable siempre cuando toque no cuando esté casi la muda al completo a los jóvenes y dándole marcha poco a poco y ya no van a parar porque cada vez van a estar más fuertes aparte que la muda la van a tener ya casi limpia aparte del entrenamiento le va a dar más fondo y esto es muy importante la verdad que el año pasado no tuve suerte con el azul mío los machos que le saqué porque otro también el bueno el año pasado le eché dos palomas y una es la madre de este y saqué el negro curro que me lo que hizo la rapaz en pleno entrenamiento y luego le eché otra gabina una gabina más blanca y os acordáis que saqué el gabino ceniza el que se golpeó también ese se tiró la rapaz porque lo tenía suelto lo estaba enseñando ya era de los últimos de la temporada y estaba suelto con su paloma y de repente pues la paloma salió a volar el pichón el gabino ceniza salió con él con la paloma y el halcón bueno una rapaz se lanzó sobre sobre el pichón no lo cogió pero el pichón se dejó caer y con miedo hacia el palomar y se golpeó se golpeó contra la pared de la payita donde tengo las parejas y ahí perdió la vida en instantáneamente no yo cuando lo cogí la mano que aún estaba vivo y no pude hacer nada por salvarlo esto es una cosa que suele pasar es difícil lo que pasó no es complicado pero ya la segunda vez que me ha pasado durante todos los años que soy palomero y lo he visto y con dos palomos mío hace muchos años me pasó con un baño también habrá unos 18 o 19 años un baño también por la tarde se lanzó una rapaz se dejó caer y se golpeó también no en el mismo sitio pero se golpeó contra la jaula del miedo el animal pues intentó huir y escapar y estos son cosas que suelen pasar esto no podemos evitarlo y más en zonas donde por ejemplo aquí cuyera aquí hay bastantes ahora no hay pero el mes de octubre entran y ya pues tenemos que ir con mucho cuidado y soltándonos poco a poco y el día que haya rapaces pues no soltar ninguno yo prefiero no soltar a arriesgar un palomo pero si tenemos la mala suerte que no hay y soltamos y sale pues no podemos hacer nada mañana ya le voy a soltar la paloma la pichona esta paloma no está enseñada tampoco pero también está cogiendo punto aparte de que estaba cogiendo el punto de reconocimiento de la parte de abajo la normal la de la jaula ahora la parte de arriba porque también la dejo aquí y el pichón pues ya tiene una idea el pichón ha hecho varios vuelos ha vuelto a palomar y mañana pues lo soltaré lo dejaré sueltos todo el día y ya prácticamente ya no se van a ir es muy complicado yo los enseño así y la verdad que esa táctica me va perfecta en la que he hecho toda mi vida y jamás mucha gente no se cree pero jamás he perdido un pichón sí que es verdad que se han ido algunos han tardado un día en venir algunos pero el día siguiente ha regresado a palomar ya que cogiendo punto pues si no les pasa nada pues ellos van a regresar ahora si un pichón sale a volar y se golpea pues no puede regresar es obvio no pero esto es así es lo más importante que estén bien emparejados y que cojan puntos luego la enseñanza ya es es muy fácil bueno amigos pues otro día más en el palomar otro día más pues disfrutando de nuestros palomos ahora la enseñanza y siempre hay trabajo arriba poco a poco vamos haciendo afición un saludo a todos y muchas gracias